He visto como este peinado se ha hecho muy popular en TikTok con varios hombres Y hoy te voy a enseñar como hacerlo y llevarlo muy bien en tu cabello Hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas muchachos en el día de hoy Encantado de poder estar otro video mas contigo Y esta ocasión traerte otro peinado diferente La semana pasada traje un peinado de librito En esta ocasión te voy a traer un peinado de TikTok Y estas muchachos que me puedes seguir en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción Principalmente en mi Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo Y donde siempre estoy actualizando con mis fotografías, con mis Instagram Stories Y siempre, siempre, siempre estoy en constante contacto contigo En los comentarios de mis fotografías donde tu me puedes dejar todas tus dudas, tus preguntas y tus comentarios Y no olvides muchachos suscribirte a este canal si es que a ti te gusta Todos los videos de cabello, de peinado, de estilo Y que todo, 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 todo te lo voy a decir aquí Así que suscríbete en este momento Y sin más que decir, vamos con este video para mostrarte como hacerte este peinado de TikTok Lo primero que necesitas para hacer este peinado es tener tu cabello húmedo o semi-húmedo De preferencia un poco semi-húmedo, no tan húmedo, no lo debes tener tan mojado tampoco Porque te vas a tardar un poco en secar tu cabello Y entonces con que esté semi-húmedo está perfecto Después vamos a aplicar un pre-styler Un pre-styler es lo que nos va a ayudar a preparar nuestro cabello Para poder moldearlo y al momento de peinarlo Sea mucho más fácil al final aplicar alguna cera, algún producto, alguna laca o algo Y esté más fácil de moldear en el proceso nuestro cabello Yo por ejemplo lo que suelo utilizar muchas veces como pre-styler es un aceite para el cabello O alguna cera que tenga una consistencia un tanto cremosa Que no sea una cera tan sólida o tan pesada Sino algo ligero Yo en esta ocasión voy a utilizar mi aceite que utilizo normalmente todos los días Un poco de aceite Lo caliento en las palmas de mis manos Y luego voy ahora sí En todo mi cabello lo pongo Principalmente la parte de enfrente Que es la que vamos a querer moldear a Ori Y con el mismo producto que estemos utilizando como pre-styler Vamos a ir haciendo nuestro cabello hacia enfrente Hacia adelante Y ya que tenemos peinado nuestro cabello Con el producto del pre-styler que utilizamos Que lo hicimos todo hacia adelante Vamos a tomar nuestra secadora Muchas veces los pre-stylers ya tienen un protector para calor Y si no tienen Busca un protector para calor para tu cabello Para no maltratarlo En este caso el mío ya lo trae Entonces no es necesario aplicar un protector de calor para cabello Con la secadora vamos a secar nuestro cabello De atrás hacia adelante Llevando todo nuestro cabello hacia enfrente En este proceso de secar tu cabello de atrás hacia adelante Puedes usar solamente tus dedos O en caso dado de un cepillo Si es que así tú lo quieres o lo requieras Ya que secamos todo nuestro cabello hacia enfrente Y prácticamente tenemos un casco en nuestra cabeza Ahora sí que prácticamente esto es la etapa casco Y ya que hicimos todo nuestro cabello hacia enfrente Tenemos aquí dos opciones para hacer el siguiente peinado Una te puede seguir ayudando de la secadora Para hacer el estilo de levantado de enfrente Otra opción es hacerlo con una plancha de cabello Darle esa ondulación O ahora sí que en caso dado que ustedes tengan una máquina como esta De que es secadora y cepillo al mismo tiempo Pues también les puede servir Y ya después con un cepillo de preferencia que sea redondo Este no es redondo Entonces yo aquí en esta casa no tengo un cepillo redondo Pero con el cepillo redondo Con su cepillo que tengan en ese momento Y la secadora Van a ir haciendo pequeños movimientos Como levantando la parte de enfrente Van a levantar la parte de enfrente Y al mismo tiempo van a con el cepillo darle esa curvatura Con este cepillo es un poco más difícil Como les digo los cepillos redondos es mucho más fácil Y así lo van a ir haciendo con todo su cabello Principalmente deben de enfocar mucho el aire Y el estarle dando vueltas en la parte de enfrente Que es lo que más vamos a interesarnos Y lo que más le va a dar el estilo a este peinado tiktoker En caso dado que ustedes quieran hacerlo con la plancha Es exactamente lo mismo Van a tomar un mechón de cabello Y van a hacerle dar vuelta Prácticamente ustedes lo van a tener ahí Y van a estarle dando vueltas a la parte de enfrente de su cabello Puede ser un poco más fácil y rápido hacerlo Con una plancha para peinar cabello Que con una secadora Pero sinceramente creo que si son principiantes Y aún tienen un poco de miedo A todo esto del estilo y de peinarse Pues háganlo mejor con una secadora Porque una plancha para peinar Puede ser un poco complicado para ustedes Y al mismo tiempo algo peligroso En cuestión de que se pueden pasar Y llevarse un poco de su cabello Y ya ahora sí que parezca que te explotó Un boiler prácticamente en la cara Vean todo esto O sea se van a tardar un buen Eso sí les tengo que decir Para agarrar un poco o bastante el volumen Y se los recomiendo muchísimo que estén ahí Van a estar varios minutos pasando y pasando y pasando la secadora Una plancha es mucho más rápido como les digo Y mucho más eficiente Pero también necesitamos que el peinado nos dure un poco más Por lo tanto hay que estar secando y secando y secando y secando Para hacer que el cabello agarre volumen Y se pueda quedar en su lugar por un poco más de tiempo Y al final pongan el aire para así sellar el cabello Y hacer que el volumen se mantenga Como les digo es tratar de mantener lo más que se pueda este peinado Porque si les soy sincero este peinado es difícil de mantener Y ya después que hayamos peinado nuestro cabello con la secadora Vamos a poner solamente un poco de cera otra vez en nuestro cabello Ahora sí una cera un poco más de alta fijación Ya no la que habíamos utilizado en un principio Sino esta sí que tenga un poco más de alta fijación Y la vamos a llevar aquí en la parte de enfrente Vamos a llevar nuestro cabello otra vez de atrás hacia adelante Y con nuestros dedos vamos a ir haciendo como esto Como si lo estuviéramos agarrando de esta forma Y pues ya después de varios minutos Créanme que hice corte en esto Me fui al espejo para poder arreglarlo Y estuve como unos 15-20 minutos Como es la primera vez que lo hago Mi cabello no está acostumbrado Entonces sí cuesta un poco de trabajo la primera vez Pero ya conforme ustedes lo vayan haciendo Se va a ir moldeando Y va a ser mucho más fácil hacerlo Lo padre de este peinado Es que no lleva un estilo como tal definido No es como que tenga que ir en cierta forma O cierto estilo Simplemente la parte de enfrente Tiene que quedar con volumen Y algo messy se llamaría algo sucio Algo sin estilo Simplemente pareciera que incluso nos levantamos De la cama recién es un peinado Muy despeinado La parte de enfrente Mucho volumen como se puedan dar cuenta Llevamos todo el cabello prácticamente hacia adelante Si ustedes quieren pulir Y que este peinado se vea mucho mejor Lleven la parte de los lados corta Yo en estos momentos tengo el cabello de los lados largo Entonces no se puede apreciar tanto quizás este estilo Como si lo llevaras el lado corto Algo un degradado Un fade O como tú lo quieras llevar Yo creo que es un estilo Para cuando tengo flojera De peinarme y me levante La mañana solamente me pongo cera En el cabello Me hago un messy hair Y listo Ya estoy listo Para salir a la calle Entonces quiero saber Si tú utilizarías este peinado Para qué ocasiones En qué momento Si te interesa Y si lo haces Ya sabes muchachón Que me puedes etiquetar a mí En Instagram Para yo poder ver tu fotografía Y ver cómo te quedó Tu peinado Y tu estilo Ya al final Cuando terminamos De peinar nuestro cabello Lo único que tenemos que hacer Es ponerle laca En todo el cabello Para así lograr Que nuestro peinado Nos dure por mucho más tiempo Porque este peinado Sinceramente Se va a caer A los 30 minutos A la hora De que nos peinamos Si no Es que ponemos algo De laca Entonces Hay que fijar Nuestro cabello Al final Con laca Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero te haya gustado Te haya servido Este video De cómo hacerte Este peinado Como todo un TikToker La verdad Es la primera vez Que yo me lo hago Y no sé Si sea para mí Pero sí creo Que es un estilo Que puedo Experimentar Un poco más Con él En diferentes outfits Diferentes ocasiones Así que Vamos a ver Cómo evolucionamos Este cabello En los próximos meses Recuerda que Me puedes seguir A mí en Instagram Que es ahí Donde estoy En constante contacto Contigo Y también No olvides Suscribirte A este canal Si es que a ti Te gustan los videos De peinados De cabello Si te estás dejando Crecer el cabello Aquí vas a encontrar Todo, todo eso Y te voy a estar Trayendo una vez A la semana Un peinado diferente Para que tú Te lo puedas hacer En casa Fácil y sencillo Como te das cuenta Este peinado Es algo fácil Es un peinado Despeinado No hay mucho Que hacer Si lleva algo De tiempo Parece fácil Pero no es tan fácil Y sobre todo Mantenerlo No es tan fácil No olvides Dar like A este video Para que te gusten Los videos De peinados Y seguir trayéndote Muchos Muchos más videos Recuerda Que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck